Shawn Mendes se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más brillantes del pop con más éxitos de los que la mayoría de los artistas podrían soñar. Sus miles de millones de transmisiones y las giras agotadas en todo el mundo le han permitido vivir una vida muy lujosa. Pasó de ser maltratado por la seguridad de Drake a sentarse en la cancha en las finales de la NBA junto al mismo Drake. Pasó de vivir en Pickering, Ontario a comprar una casa en Toronto que tiene una piscina y una buena vista de la ciudad. O por lo menos eso parece. Solo tengo una casa en Toronto que voy a pasar cuando vuelvo a la tour, así que muchas cosas han cambiado. Shawn posee un Jeep Wrangler con las puertas cortadas y un mustangete. Además tiene un hermoso reloj AP inspirado en John Mayer. Shawn Mendes tiene un patrimonio neto reportado de 12 millones de dólares, pero con su gira agotada que abarca 70 fechas este año, parece que ese número solo aumentará. Shawn empezó cantando canciones de 6 segundos en Vine solo en su habitación y ha recorrido un largo camino desde entonces y todo sucedió bastante rápido. El hombre ahora está vendiendo todos los boletos en los estadios en los que se presenta y haciendo música con algunos de los nombres más importantes de la música. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de La Lujosa Vida. Esta vez le tocó el turno a Shawn Mendes, en donde les voy a contar cómo es que hace su fortuna y en qué gasta su dinero. Después del video de antes de que fueran famosos que hice en Shawn, varios de ustedes me pidieron que hiciera su lujosa vida y aquí está el video. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. ¡Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida! Shawn Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Ontario. Originalmente, Shawn soñaba con convertirse en actor. Incluso audicionó para un papel en un programa de Disney, pero cuando eso no funcionó, tomó una guitarra y comenzó a aprender a tocar a través de tutoriales de YouTube. Cuando Shawn tenía 15 años, publicó su primer video de un cover en Vine y rápidamente su habilidad vocal llamó la atención de las masas. Una versión de As Long As You Love Me de Justin Bieber se volvió viral. Y de ahí en adelante, creo que ya conocen la historia. Y si no la conocen, no olviden checar el video de antes de que fueran famosos que hice en Shawn Mendes. Por aquí les voy a dejar un link para que vayan a ver el video después de que terminen de ver este. Bueno, hablemos de cómo hace su dinero Shawn. Está claro que empezó a ganar dinero con la música. En el transcurso de su carrera, Shawn tiene 5 éxitos entre los 10 primeros lugares en el Billboard Hot 100. Y tres álbumes número uno en las listas de Billboard 200 con Illuminate, Handwritten y su álbum homónimo. Su primera oportunidad de gira fue abriéndole a Austin Mahal junto a Fifth Harmony, que es en donde conoció a Camila Cabello por primera vez. Luego hizo una gira con Taylor Swift y pudo ver cómo era llenar estadios completos. Pero desde entonces las giras de Shawn han crecido muchísimo. Él encabeza espectáculos en todo el mundo frente a miles de personas. Incluso vendió todas las entradas del Madison Square Garden cuando solo tenía 18 años. Y aunque pudo haber estado nervioso en ese momento, terminó lanzando un álbum completo del concierto en vivo. Y desde entonces ha vendido estadios en todo el mundo. Se estima que los ingresos obtenidos de su gira de 2019 superarán los 75 millones de dólares. Según Billboard, en las primeras 16 fechas europeas de su gira de 2017 recaudó 12.7 millones de dólares de casi 189 mil boletos vendidos. Eso incluyó dos fechas de entradas agotadas en el Estadio O2 de Londres que aportaron 1.5 millones de dólares en total. Solo un par de años más tarde, Mendes tendría tres shows con entradas agotadas en el O2. En comparación con sus 54 fechas mundiales, Shawn tiene 70 fechas programadas para 2019 y está programado para ganar casi 800 mil dólares por noche. Eso es superior a los 650 mil dólares que el 2017 le trajo. Eso lo coloca en el lugar número 3 en ingresos brutos mundiales de giras este año. Solo detrás de Eminem y Phil Collins y artistas líderes como Kylie Minogue y Michael Bublé. Por lo tanto, solo podemos esperar que sus tours sigan creciendo y mejorando. Y también lo harán sus ingresos. Pero no solo es en la música y las giras donde gana sus dólares. Shawn también es altamente comercializable, lo que le facilita obtener muchas ofertas de marca como su patrocinio con Calvin Klein. El cual estoy segura de que le hizo ganar mucho dinero e hizo que muchas adolescentes y no tan adolescentes se desmayaran al ver sus anuncios. Entonces, ¿en qué gasta su dinero Shawn? Bueno, a los 19 años compró su propia mansión aquí en Toronto. Y déjenme decirles que las bienes raíces en Toronto son caras. La casa incluye una piscina y ventanas altas y una vista súper linda de la ciudad. ¿Ves mi casa? Es muy oscuro aquí. Pero después de que se filtró su dirección hace algunos años, Shawn pidió respeto y privacidad en un tweet en donde puso... Me encanta conocerlos y lo saben, pero mi casa es una historia diferente. Es donde necesito mi privacidad. Espero que lo entiendan. En cuanto a sus autos, a Shawn le gusta mantener las cosas clásicas. Conduce un Jeep Wrangler Unlimited negro y eso vale alrededor de 40 mil dólares. Y también tiene un Ford Mustang GT que cuesta entre 30 y 50 mil dólares. Entonces, Shawn no gasta demasiado de su dinero en este tipo de cosas, pero sí lo hace con cosas que tienen que ver con su oficio. Sobre todo en guitarras. Le contó a GQ lo siguiente. En términos de ropa, además del suministro gratuito de ropa interior que recibe por parte de Calvin Klein, Shawn dice que usa casi lo mismo todos los días. Pero eso no significa que solo tenga un par de esos jeans. Aclaró que en realidad no tiene mil, pero sí tiene alrededor de 80 pares de estos jeans. Así es que eso es algo de dinero. Y los usa con una camisa de manga larga Armani la mayoría de los días. La cual cuesta entre 200 a 500 dólares. Pero además de ese mismo atuendo, usó este legendario atuendo de vaquero con el igualmente legendario Mason Ramsey. Recientemente fue a GQ y dijo que en términos de accesorios tiene un par de gafas de sol Tom Ford. Aunque sí ha tenido algunos pares diferentes, entonces ha gastado al menos un par de dólares en estos. Porque cuestan alrededor de 400 dólares el par. Shawn tiene una billetera Louis Vuitton hecha a la medida, pero ese fue un regalo. La historia de esto es realmente muy genial. Fue una de mis mejores fronteras de margen. En realidad escribí a él y a su primera canción de danza de su esposa. Y lo he hecho mientras dancieron a la margen. Y luego como un presente y un gracias, me ganaron esta increíble bolsa. Así que es bastante buena suerte para mí. Pero sí ha gastado algo de dinero en su muñeca comprando un AP que usa todos los días. Y estoy muy orgulloso y muy feliz de que lo tengo. Este es mi AP. Es mi primer real, como de watch collector. Lo pego casi todo el día ahora. Estoy obsesionado con eso. No era un hombre de watch guy durante mucho tiempo hasta que me conocí a John Mayer. Y él es probablemente el más de watch guy que he encontrado. Y él en realidad fue el que me dijo me comprar a este hombre. La compra de este reloj fue realmente inspirada por John Mayer, quien le recomendó la pieza. Los AP cuestan entre 80 y 100 mil dólares dependiendo del modelo. Pero también firmó un acuerdo de marca con Fossil para hacer la cara de los relojes Emporio Armani. Así que estoy segura de que tiene una colección de relojes gratis en casa. Recientemente Sean se ha hecho de unos cuantos tatuajes. ¿Podría ser este el comienzo de una fase de hombre tatuado? Parece familiar. Me recuerda a un Justin Bieber de alrededor de 2015. Y vaya que ha pasado mucho tiempo desde sus tatuajes falsos. Como todos saben, recientemente Sean Méndez y Camila Cabello han provocado algunos rumores amorosos después de aparecer juntos en el sensual video para su canción Señorita. Pero como también todos saben, ninguno realmente ha confirmado nada y hasta se cree que todo esto solo es un truco publicitario. Solo queremos mostrarles cómo te besas. Sí. Así es que supongo que no sabemos si está gastando dinero en citas o si están dividiendo las cuentas cada vez que salen. Pero Sean es uno de esos artistas que retribuye con su fama. Recientemente se asoció con la empresa de café y donas canadiense Steam Hortons para ayudar a darle un poco a los niños necesitados a través de su fundación Sean. En el sitio web The Sean Foundation dice Vamos a empoderar a la audiencia de Sean para crear el cambio que quieren ver. Y esperamos con ansias el cambio que él pueda traer con su plataforma y con más música. Sean realmente es una persona muy humilde con los pies en la tierra que no necesita despilfarrar dinero a lo loco para demostrar que está teniendo éxito. Simplemente deja que su talento, su trabajo y su actitud hablen por él. Así es que me da gusto que no esté cambiando muchos aspectos de quién era cuando vivía en Pickering, Ontario. Esperemos que así siga por mucho, mucho tiempo más. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de La Lujosa Vida de Sean Méndez. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!